...de deslizados, ¿no? Los swipes dentro de la aplicación por año. Entonces lo usan muchísimo. Muy bien. O sea, y esto es, estamos en el top 10 a nivel mundial. Por supuesto. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Bueno, entre los países hispanohablantes es segundo, solo después de México. Muy bien. Después de México, segundo. Estaríamos tercero después de Brasil, si incluimos a Brasil, ¿no? Exactamente. ¿Y quiénes son los principales usuarios de Tinder? ¿Qué edades? Bueno, el rango de edades son muy jóvenes, porque 85% de nuestros usuarios tienen entre 18 y 35 años de edad. Entonces son los millennials, ¿no? Sí. Pero estamos viendo que cada vez más personas arriba de los 35 se están atreviendo a utilizar a Tinder, porque escuchan de muchos casos de éxito, ¿no? Claro. Porque la aplicación hace cinco años y ya muchísimas parejas se han formado a través de la aplicación. O sea que mayormente, podemos hablar de 18-35, pero los adultos, o sea, mayores de 35, digo, también se animan a esto. Cada vez más. ¿Y qué pasa en relación a hombres-mujeres? Pues está bien equilibrado. A nivel global hay un poquito más de hombres de que mujeres, pero lo que pasa es que este equilibrio es el verdadero secreto de Tinder, porque es tan exitoso, porque te genera una buena experiencia por los dos lados. Antigamente, antes, las otras aplicaciones de cita tenían un mecanismo que tenía mucho más hombres de que mujeres, y Tinder vino para revolucionar, cambiar mucho eso. Y aparte ya, en ese sentido, sí que existe una... ha cambiado muchísimo la sociedad, ¿no? En cómo relacionarse. Antes la iniciativa la tomaba el hombre, antiguamente, hoy ya eso no existe, la iniciativa la toma muchas veces la mujer, otras tantas el hombre. Exacto. Tinder vino a dar las mismas oportunidades en este mecanismo de relaciones, de conocerse a los hombres y a las mujeres, y vino a cambiar la manera en que las personas se conocen. Ahora, no necesariamente ha mudado la manera con que se relacionan, porque de hecho todavía hay una primera cita, tiene que tener química, hay el proceso de seducción, entonces lo que ha mudado es la plataforma o la manera con que te conoces, ¿no? Claro, pero esa primera cita, que por ahí antes probablemente podía existir una cita ciegas o alguna charla telefónica, hoy en realidad ya viene de una relación vía después WhatsApp o el medio que uno quiera para seguir hablando, ¿no? Claro, por supuesto, ya llegas a una primera cita con muchas más informaciones sobre la otra persona, y eso creemos que es muy bueno para cuestiones de seguridad, para cuestiones de éxito, ¿no? Porque ya llegas a esta primera cita sabiendo bastante de tu pareja y por lo menos está cierto que quieres conocerla. Si va a funcionar, eso no se puede saber. Eso no lo pueden asegurar todavía. Todavía, claro, todavía. Ahora, ¿qué pasa con el verano, no? Esta estación calurosa que hace que todos estemos, nos vistamos distintos, estemos más contentos, se salgan más a la noche, generalmente más propensa para el amor. ¿Cambia, difiere la utilización de Tinder durante el verano? Pues muda la ubicación, eso es lo que cambia porque de hecho muchas personas se van a playas y localidades en la costa, entonces hemos medido que el top 3 de ciudades en Argentina que más usan durante el verano, hay Villa Kessel, Las Grutas y Pinamar. Entonces, está más en la costa de que en las ciudades. Ah, muy bien. O sea que sí crees que en la costa, pero no es que crece, se incrementa el número de usuarios de Tinder durante el verano. Eso aumenta en enero, pero no es vinculado al hecho de ser verano porque aumenta también a donde hay invierno en el hemisferio norte, porque el año empieza con las resoluciones de año nuevo. Entonces, quien está soltero se baja a Tinder porque quiere encontrar a la pareja de su vida. ¿Tienen medido más o menos cuánto tiempo una persona permanece en Tinder? Uno se baja a Tinder, se ingresa en Tinder, ¿cuánto tiempo permanece allí? Pues eso es muy relativo, claro, de persona a persona, pero hemos medido que, bueno, a veces pasan días antes de la primera cita o pueden pasar semanas de...